¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Para negar tus besos tomados Dile por qué te creyó, nos devoramos Esa noche en mi cuerpo La luna fue testigo El calor de nuestro cuerpo se encontró Al poder mirar tus besos tomados Dile por qué te creyó, nos devoramos Esa noche en mi cuerpo La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se encontró La luna fue testigo Esa noche en mi cuerpo Esa noche en mi cuerpo Pero ya no lo peor El calor de nuestros cuerpos se encontró No, no lo peor El calor de nuestro cuerpo El tiempo me muerde, yo quiero en ti, tu quieres ver mi Y en los ojos de un pez como un robo, un rato de robo, un rato de robo, un rato de patrín, un rato de robo Y en la ayuda robo, robo a la mano de ella de campo de robo Para mirar tus pensos como a vos, en la torre de mi región, este por amor Y en los ojos de un pez como un robo, un rato de robo, un rato de robo Y en los ojos de un pez como un robo, un rato de robo, un rato de robo Para mirar tus pensos como a vos, en la torre de mi región, este por amor Y en los ojos de un pez como un rato de robo, un rato de robo El calor de nuestros cuerpos se encontraba